Nos ubicamos en la hermosa ciudad de Jerusalén. Hacia la parte norte-oriental se encuentra aún todavía un camino que de Jerusalén conduce a Jerico, pero que descendiendo esa montaña en donde está Jerusalén a unos tres y medio, a lo máximo cuatro kilómetros en pleno filo de la montaña para iniciar luego el gran desierto de Judea, ahí está Betania. Ciudad hoy muy hermosa y muy visitada. Precisamente por toda esa historia hermosa que hemos aprendido de estas dos mujeres adicionando a su hermano Lázaro. Esa es la parte geográfica. La parte social, antes la parte histórica. La historia de Marta y María es fascinante. Y yo creo que no hay ningún predicador o persona que no haya enseñado esa hermosa historia de Lucas 10, especialmente del 38 al 42, en donde narra la historia de Marta y María. Dos hermanas. Ambas tal vez con un llamado distinto, pero ambas creían en Jesús como el Mesías. Y tal vez por los dones que cada una recibía, pues, ejercía esa acción de amor delante de Jesús. La historia es bien hermosa. Pero miremos la parte social. Se indica por algunos historiadores seculares que la parte social, el ambiente, el ámbito, en donde estaba ubicada la aldea de Betania, con sus dos hermanas y su hermano, dicen muchos que era un suburbio. Digamos, era un lugar en donde no existían las grandes casas o mansiones, como hoy llamamos, pero que en todo caso allí había una casa inmensa de los hermanos Marta, María y Lázaro. Y se dice que es posible que Marta y María y Lázaro tenían una especie de hostal, de hotel, de casa para recibir en primer lugar a los que venían de camino hacia el sur de la Galilea pasando por la Samaria antes de llegar a Jerusalén. Entonces tenían allí como una época, un momento de descanso, un espacio para arreglarse y para llegar, desde luego, a cumplir las leyes ceremoniales de los judíos. Es bien interesante conocer esa parte, digamos, social, entendiéndola que era una época de mucha confusión. Nosotros hemos visto unos grupos políticos, sociales, religiosos, económicos, y eso hacía que la Jerusalén y sus alrededores existiera mucha confusión, mucha convulsión, mucho estrés, mucha expectativa, mucha incertidumbre dentro de los grupos sociales y desde luego dentro de lo que eran los habitantes de Betania. La parte cultural no era fácil para la época de Jesús poder estar siempre en Jerusalén por sus enemigos acérrimos que tenía, especialmente los saduceos y fariseos, los escribas, los que formaban parte del Sanedrín, los sumos sacerdotes. Entonces, por costumbre siempre tenía el Señor Jesús que venía a Jerusalén siempre estar allá donde sus amigos. Es decir, allí había un afecto especial de Jesús por María, Marta y Lázaro. Hay algunos escritores. Alguna vez vi una película en donde se proyectaba en que Lázaro, María y Marta eran familiares, primos. Pero esa parte cultural para el núcleo de esos amigos conllevaba no solamente a atender los tres a Jesús o estar los cuatro con Marta, Marte y Lázaro, sino que estaba allí también vinculados todos los apóstoles y de pronto otros discípulos. De tal manera que es bien interesante este panorama breve de lo que es la parte cultural, histórica, sociológica y geográfica en donde estuvo Marta y María y en donde Jesús siempre que iba a Jerusalén o salía de Jerusalén, allí encontraba las atenciones de estas dos hermanas.